Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el significado de soñar con estar desnudo, pero primero quiero invitarlos a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Además, si quieres que hagamos un video respecto a algún sueño que tuviste en los últimos días, únicamente déjanos tu mensaje en los comentarios y con el mayor de los gustos lo haremos. Veamos entonces qué significa soñar con estar desnudo. Al contrario de lo que muchas personas piensan, el soñar con estar desnudo no tiene ningún significado de cuestiones sexuales. Los sueños en los que estamos desnudos hacen referencia a nuestra personalidad. Según el sueño de cómo nos sentimos en ese momento cuando estamos desnudos, puede tener diferentes interpretaciones. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, si al soñar con la desnudez el soñador se siente incómodo o avergonzado, suele originarse en personas que se dejan influenciar por la opinión de las demás personas que lo rodean. Por otro lado, también se origina en personas que aunque son muy perfeccionistas, tienen un pequeño defecto en su ego que es la inseguridad en sí mismos. Este tipo de personas se sienten juzgados por los demás e intentan cambiar su estilo de vida. Puede ser también muy frecuente en personas vulnerables y que piensan con frecuencia que están expuestos a ser el centro de atención pero con miedo al ridículo. Por otro lado, si en el momento del sueño, cuando estás desnudo, no sientes ninguna vergüenza ni te sientes inquieto, significa que eres una persona que confía muchísimo en tus propias capacidades. Esto le ocurre por lo general a personas que son espontáneas, están contentas consigo mismo y que no tienen nada que ocultar. Suelen ser personas honestas que se manifiestan abiertamente en cualquier contexto. Suelen controlar muy bien lo que quieren mostrar de sí mismos y dejan en claro lo que no les gusta. Otro sueño típico de estar desnudo son aquellos en los que aparecen más personas desnudas cercanas a ti. Hay una multitud desnuda y no te sientes cohibido. Estos sueños se originan en personas que se integran con facilidad en los círculos sociales, lo cual es algo muy positivo. Sobre todo, es un sueño típico de personas tolerantes, simpáticas y sobre todo muy sociales. Sueños frecuentes son por ejemplo en playas nudistas, campos, camping y otro tipo de lugares similares. Si en el sueño aparece una persona desnuda y nos origina una profunda sensación de rechazo, esto pasa de que la persona que lo sueña no comprende a esa otra persona, no la acepta y no la respeta. Hay cierta intolerancia hacia ese tipo de personas o hacia esa persona en cuestión. No vas a tener intención de aceptarlo en tu círculo. Si por el contrario, en el sueño la persona que aparece desnuda te origina una sensación placentera, es un sueño típico de alguien que acepta y tiene simpatía con esa persona. Sienten también un profundo respeto hacia ti, lo que muestra que son más tolerantes y comprensivos. Y bien, creo que ha quedado muy claro lo que significa soñar estando desnudo. Así que quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones, en los comentarios nos cuentan si les quedó alguna duda, si quieren que realicemos algún vídeo nuevo.